Muy buenos días hermanos y hermanas, paz y bien. Feliz domingo para todos, un día muy especial en este tiempo de Navidad que todavía estamos viviendo y que hoy contemplamos al Señor en el pesebre junto con los Reyes Magos. La Epipanía del Señor que hoy pues en la iglesia normalmente a veces elevamos los 6 de enero pero por una situación de pastoral, no litúrgica, se pone un día domingo para poder vivenciarlo más plenamente cuando hay la mayoría de fieles que asisten a la Eucaristía. Y por eso hoy la liturgia nos presenta casualmente esta visita y vamos a tomar una parte del Evangelio de San Mateo que nos ofrece la liturgia de la misa del domingo. Nos dice, los magos después de oír al Rey se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra y habiendo sido advertidos en sueños para que no volvieran a donde estaba Herodes se marcharon a su tierra por otro camino. Queridos hermanos, realmente esta fiesta nos lleva y nos evoca para poder vivir plenamente la búsqueda de Dios. Esa búsqueda de Dios que o tú lo buscas para acabar con él como hacen muchos como hace Herodes esa fuerza política que quiere destruir al Mesías o que quieres ser tú aquel realmente que lo busca para adorarlo, para rendirle culto para rendirle los honores que corresponde a un Dios que viene a salvarnos. O de repente eres indiferente pero ojalá que sea esto segundo la búsqueda de Dios para que tú también seas como la estrella a poder guiar a los demás hacia Cristo no quedarte con el mensaje y solamente con eso sino asumir el compromiso como la estrella de llevar a los demás hacia donde está Cristo de verdad en el encuentro con el hermano en el encuentro con el prójimo a curar tus heridas personales tu interior a poder asumir el amor de Dios para amar de verdad y también una vez que has conocido a Dios ya no vayas por el mismo camino de muerte que muchas veces ha estado como los reyes magos que optan por un camino distinto porque sabían que no debían ir a volver por Herodes porque Herodes quería matar al niño sino por otro camino que te lleva a un lugar más abierto donde puedas anunciar lo que has contemplado y has vivido esperemos pues que estas figuras que nos presenta hoy el Evangelio sea para asumir yo también un compromiso estrella tomar un nuevo camino asumir la adoración de Dios hacia Dios para poder rendirle y reconocerle como mi Salvador y mi Redentor entonces un mensaje especial en esta mañana que el Señor nos regala para poder vivir plenamente nuestra vida cristiana oh Cristo manifestado en la carne santificanos por la palabra de Dios y la oración líbranos de todo error danos a gustar ya en la tierra los bienes de tu reino ilumina el corazón de todos los hombres con la luz de tu espíritu Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén no olviden participar a la Eucaristía este día del Señor que tengan un bendecido día en familia gloria en los cielos a Dios y en la tierra al hombre paz gloria en los cielos a Dios 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 gloria en los cielos a Dios